Bueno, buenos días a los medios presentes, a los que dan por llegar en este momento a esta conferencia de prensa que ha llamado el Foro Nacional Bolivariano Revolucionario que ha convocado a esta conferencia de prensa para dar a conocer, primero, el evento que tenemos este sábado 10 de febrero en la Biblioteca Nacional en la Sala Amorquista Plaza a las 8 de la mañana en el que hubo un declarado, lo hemos llamado, debate abierto respecto al tema que está en la cima del interés nacional. Ese debate va a llevar dos temas, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Socialismo del siglo XXI. Este foro nacional bolivariano revolucionario ha convocado a este evento a muchas organizaciones sociales en las cuales están llamando como convocantes. Es la Escuela del Poder Popular, el Frente Venezolano del Mundo, está el MERC, la Patria Grande y el Día Llobe. Por supuesto que se ayeran a este llamado para este foro y para este debate abierto muchas organizaciones que estarán presentes y que no los tenemos acá en este momento en la lista, pero que ya están inscritos aproximadamente 300 delegados para participar en este debate que hemos declarado y hemos considerado conveniente dado el interés que ha despertado en la sociedad venezolana, la llamada del Presidente de la República a conformar el Partido Socialista Unido de Venezuela y la de echar las bases de lo que debe ser el socialismo del siglo XX. Primero que nada, gracias por la presencia de los medios y voy a dejar en los micrófonos al coordinador de este foro nacional revolucionario bolivariano, Emilio Carlos. Mi nombre es Pedro Marillano, pertenezco al Frente Venezolano del Puntos, organización de la República. Buenos días, soy Emilio Eugenio Carlos del equipo del Club Nacional Bolivariano. La tarea que nos hemos planteado en los últimos tiempos ocurre a raíz de la propuesta del Comandante Bochal de organizar un equipo, una dirección colectiva, un partido para que asuma las tareas de organizar, dirigir y profundizar las transformaciones que Venezuela se viene llevando a cabo. Pero simultáneamente, esta tarea tiene que ver con la transformación de la sociedad. Es una sociedad que, como todos sabemos, comenzó a construir casi 450 años atrás, cuando llegaron los primeros españoles. Hoy día, en el periodo de la crisis general del capitalismo, y en particular en la fase que hoy el imperialismo internacional desarrolla, los pueblos no nos queda más camino que organizarnos y asumir, de acuerdo con nuestra propia historia, con nuestras propias realidades, las tareas de seguir profundizando la lucha por la justicia, por la democracia y el desarrollo social. En este caso concreto, hemos considerado conjuntamente con las organizaciones que trabajamos de manera conjunta la importancia de realizar un evento que nos permita, de una manera democrática, de una manera abierta y simultáneamente participativa, para elaborar, entre todos, una propuesta de cómo nosotros, los grupos que estamos preparando este encuentro, percibimos que se puede y se debe construir el totalismo en Venezuela. Sin embargo, en este sentido, pensamos que es necesario ubicarnos en qué momento nos encontramos, cuál es nuestra situación de desarrollo económico, porque evidente que con una importación tan fuerte de bienes para mantenimiento de la sociedad venezolana, es una limitante para poder satisfacer la necesidad de crecerse de la sociedad venezolana. Entonces pensamos que, de lo que se trata en cierta forma de elaborar elementos de un programa, de lo que sería la transición hacia la construcción de la sociedad venezolana. Entonces, en ese sentido, ya tenemos en nuestra página web algunos trabajos que han sido enviados por organizaciones y voceros que van a participar en este encuentro. Además de que van a participar con una propuesta particular, el camarada Guillermo Jardín Borde, el director de Diablo Béa, va a ser uno de los jóvenes en el encuentro. Y tenemos la oferta de mi participo también, el ministro de educación, Adán Charo. Nosotros pensamos que el encuentro lo vamos a desarrollar en esta oportunidad en un día. ¿Por qué? Porque ese día no vamos a sacar las conclusiones que debemos sacar, sino que todo el material, todo el aporte, toda esta lluvia de ideas, la vamos a organizar para devolvérsela a los participantes que van a volver a Caracas, a la Biblioteca Nacional, en unos días, o 10 y 11 de marzo, donde ya se realizaría un congreso donde saldrán las conclusiones y surgirán entonces las propuestas que le vamos a presentar al pueblo venezolano y a la dirección del Estado venezolano, cómo este grupo de hombres y mujeres percibimos la construcción del socialismo y a la vez, cómo percibimos la construcción del Partido Socialista Unido de Venezuela. En fin, nos queremos ubicar en el debate. Queremos tener, conjuntamente con otras fuerzas que en este momento están realizando en el país un conjunto de eventos similares para que esta construcción y esta organización que durga sea elaborada de manera democrática, de manera participativa, con ideas sólidas o propuestas coherentes, independientemente de la visión que cada grupo, que cada sector tenga, de cómo percibe a la sociedad venezolana y cómo percibe lo que pudiera ser el socialismo de Chile. Entonces, yo, estamos muy agradados por la presencia de ustedes, inclusive quisiéramos invitarlo para que nos acompañe en el desarrollo y en la escalación del evento el sábado próximo en la biblioteca nacional. Y se nos dicen ustedes que en el proceso de análisis y de debate sobre el socialismo del siglo XXI que se está generando en todo el país, se pierda de vista la importancia que tiene la construcción de cualquier modelo que apunte hacia la justicia, hacia la equidad, el hecho de que el ciudadano entienda que para conformar una sociedad de ese tipo primero hay que empezar por el entorno inmediato de la persona. Bueno, usted tiene razón. Lo que pasa es que la sociedad humana siempre, y es una característica del ser humano, para actuar, piensa primero. ¿No es así? Y entonces alguno considera que todo movimiento o toda sociedad debe tener un objetivo estratégico. La situación venezolana nos ha colocado en el orden del día, debatir, una, debatir la construcción de una sociedad. En el pasado hubo y tuvimos un conjunto de hombres y mujeres que luchamos y comenzamos a incursionar en ese objetivo. ¿Verdad? Incluso la historia de Venezuela, que desde 1930 vino para acá cuando se fundó el Partido Comunista, desde esta roya aparece la primera huella petrolera, en 2013. Sin embargo, hoy vemos cómo se encuentra el movimiento de los venezolanos, en el punto de vista de su presencia, en el punto de vista de su papel. Entonces hay que retomar aquellas ideas que nos llevaron a la lucha, incluso nos llevaron a la Vista Armada. No era por eso el objetivo que fuimos a la Vista Armada. Sin embargo, hoy, en la situación de hoy, es evidente que la situación internacional ha cambiado, se han cambiado las correlaciones de fuerzas víctimas y de trabajadoras monsoviéticas, de esta manera del sistema socialista mundial. Es decir, en una condición, le vamos a llamar a adversa, desde el punto de vista de la situación de cuerpo, estamos promoviendo el inicio de la construcción de una nueva sociedad. Y sin embargo, comienzan a aparecer planteamientos, respuestas. Por ejemplo, los diputados que están ahorita del Reino Unido, que llegaron en esta semana, comienzan a plantear la importancia que ellos le están dando a lo que está aconteciendo en Venezuela. Y al liderazgo del Comandante Chávez, y a las propuestas del Comandante Chávez. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es cómo adecuarnos a la realidad venezolana y a las necesidades que nos comienzan a demandar, las transformaciones que estamos adelantando. Entonces, nos queda más camino que tenemos que organizarnos. Necesitamos tener un centro único de dirección, necesitamos discutirlo, necesitamos concluirlo, ¿verdad?, democráticamente. Pero simultáneamente, mejorando nuestra defensa nacional, profundizando el proceso de liberación nacional, porque todo tiene que ir, como se dice, tiene que ir concatenado. De manera que los esfuerzos de la construcción, por ejemplo, ahorita, el proceso de liberación nacional necesita ser, por un lado, profundizado, pero por otro lado, también necesita ser consolidado. Entonces, es una base lógica, correcta, para plantearnos las tareas. Entonces, pero esta nueva tarea tenemos que diseñar, tenemos que ubicarnos en qué parte nos encontramos y qué programas necesitamos, para poner un ejemplo, en el proceso de transición. Necesitamos un programa. No podemos seguir dando respuesta a las contradicciones y a las presiones del imperialismo, a las presiones del movimiento popular, sino necesitamos más bien a ese movimiento rural que tenga una estrategia y una táctica para adelantar los pasos que nos van a conducir a partos de arriba. También iba orientada a la reflexión hacia este hecho. Simón Rodríguez, el pensamiento filosófico de Simón Rodríguez se orientaba a eso. Bonaparte, por ejemplo, planteaba que debía gobernar a la gente. Hacía una reflexión en cuanto a Simón Bolívar, que decía Bolívar pretendía que la gente se gobernar, y Simón Rodríguez iba más allá, él decía, se debe enseñar a la gente a gobernar. Era un pensamiento interesante. Entonces, ahí entra el factor educación, y que esto es un proceso a largo plazo. ¿Usted cree que en este momento nosotros estamos en capacidad, con todos los vicios antivalores que tenemos como sociedad, cada uno de nosotros, ¿Usted cree que estamos en capacidad de ejecutar un proyecto que requiere una alta madurez política de parte de los ciudadanos? Yo creo que el pueblo venezolano está demostrando en la práctica que está dispuesto a subir esta madurez. Ahora, ¿con qué condiciones? Bueno, en las condiciones que se encuentran, en su nivel de desarrollo de la consciencia, y precisamente los factores políticos, los factores sociales, que tenemos, vamos a decirlo aquí, cierta experiencia y cierto nivel, estamos en condiciones de poder asumir esas responsabilidades, pero no para sustituir al pueblo, es integrado con ellos. Es, como decía, es buscar cómo elevar el nivel del pueblo a la interpretación y a las necesidades que asuma el liderazgo, que asuma el papel histórico que le corresponde. Y por eso es que el partido no puede ser un partido con una estructura no democrática, no puede ser un partido del cuadro en el sentido que se veía en el pasado, sino que tiene que tener unos cuadros, eso puede ver, pero a veces fundido por la sociedad. Sin negarle, como se llama, el papel que tiene el pueblo venezolano a dirigir, exactamente. Tiene que tener un intérprete de eso y tener un facilitador de que eso se llegue a cabo. Y por eso son los consejos comunales, por eso son los consejos de las empresas del Estado, y otras formas de organización, incluso la forma de organización militar y típico-militar. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que el imperialismo, aunque se ha señalado que es un tigre de papel, pero está armado hasta los diéselas, y en una posición ultra-reaccionaria de impedir el desarrollo de estos procesos. El video que estaban pasando ayer en televisión, demuestra lo que viene. El video que pasaron ayer después de la hojilla, donde un video, porque esto es realizado en Estados Unidos, donde ya vamos a jugar en el video, pero el objetivo es Petróleos de Venezuela. El objetivo es Miraflores, en la avenida Udgane, este es el objetivo. Entonces quiere decir que le están colocando a los jóvenes y niños del mundo entero, un video dirigido ya a prepararlo para que asuman, pues, que este es el espíritu. Y entonces el tipo puede utilizar el armamento que tiene el militar para bombardear a Petróleo de Venezuela, que está dirigida por un dictador que quiere adueñarse del mundo, etc. Entonces, claro, entonces, todas esas contradicciones se van a agudizar, pero lo que está ocurriendo hasta ahora demuestra que en la medida en que nuestro pueblo esté movilizado, de manera no circunstancial, de manera permanente, en esa medida, evidentemente que la disociación, es un uso, porque no valga la disociación militar, porque desde el punto de vista tecnológico-militar, la superioridad del imperialismo es un problema grande. El problema es la movilización popular en la conciencia de nuestros trabajadores, en el momento de las mujeres, en el momento de las mujeres. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Soy integrante del Corte Nacional de Bolivia y la República de Bolivia. ¿Este es Corte? ¿Cuántos integrantes tienen? Por dos. Tenemos una estructura nacional. Y nos juntamos el 2 de marzo de 2002, casi un mes antes del proceso de abril. En este momento estamos incorporados a esta tarea porque lo que acontece el fin de semana es colocar razones para la lucha al día. Está planteada su actualización. ¿Por qué? Porque de allá para acá, desde que todo el mundo se ha ocurrido, ha acontecido un mundo de cambios y de transformaciones que me dicen los redes sociales. Además de trabajar en la zona de la edad. Entonces, me diría un tema, cuando los integrantes de las organizaciones que están ahí, a número de personas. Bueno, nosotros estamos insertados en la sociedad. Las organizaciones sociales, las organizaciones civiles, las organizaciones civiles, el comité de tierra, esas organizaciones que se han venido construyendo en el proceso. Además, desde el punto de vista ahora, desde el punto de vista cuantitativo, pues podríamos decir que tenemos una fuerza, que puede parecer ser, unas 250 personas a nivel de la sociedad. Es la única manera de construir el país. Es más fácil construir que reconstruir. Evidentemente que no. Eso se lo dije una vez a un albañique, es más fácil y es más económico. Construir que reconstruir. Evidentemente mentira. Yo soy un constructor y me tocó reparar una escuela de patógenos. Y en vez de haber propuesto la remodelación, que era mejor haber derrumbado. Y así, a nivel de la patógenos. O sea que yo soy muy lado de Kantebé. Y entonces... Bueno, concreto que hoy voy a estar aquí a Justín Prieto. En un foro que tenemos esta noche, donde vamos a tratar el tema de la nacionalización de la Kantebé. Y de la electricidad de carácter. Y todos los miércoles, que ven y correr, que van a dar un foro. Aquí, incluso, los compañeros de Kantebé, a partir de esta noche, nos van a comenzar a grabar los foros. Para el ver transmitido por la televisión. Una experiencia interesante. Entonces, quiero decir algo, ¿no? Este... Que... Yo le comparaba... Yo hacía una analogía entre la situación de Kantebé y la situación del país. Cuando criticaban, por ejemplo, que Chávez ya no había resuelto alguno de los problemas. O ningún problema. Y decían, mira... En Kantebé, es indudable que cuando se hizo la privatización... Claro, el costo social fue muy alto. Pero desde el punto de vista operativo, la empresa comenzó a funcionar. Y ahorita es una de las mejores empresas a nivel de servicio del mundo. Eso es innegable. Hay que llamar las cosas por su nombre. Yo te puedo decir, yo participé en la Kantebé, que fue del Estado, de la Cuarta República, y en la Kantebé privatizada. Y cuando estuve en la Cuarta República, sacaba un carnet de Kantebé, todo el mundo se cayó encima. En un momento la cultura corporativa cambió. Más bien, saca un carnet de Kantebé, era como... El empleado se sentía orgulloso, ¿no? Yo trabajo en Kantebé, antes no. Antes tú me tratabas de decir que no trabajaba ahí porque la gente se caía encima. No, eso no sirve, se roban la factura, que no sé qué. Eso es mi experiencia. Pero ustedes sienten por qué te hago este comentario. Porque yo le decía a la gente, es muy fácil en una empresa, bajo un criterio capitalista, hacer los cambios. Tú dices, voto a la gente, sustituyo el recurso humano, cambio la plataforma tecnológica, le meto real, hago esto, hago lo otro. Pero en un país no se puede hacer eso. En un país tú no puedes agarrar a todos los venezolanos y decir, ustedes están votados y se me van para Colombia, por decir. Y voy a traer unos nuevos. Tienes que iniciar un proceso, que es el que estamos hablando. Proceso de reeducación a todos nosotros. Porque quien te habla no es que carece de todos los vicios que tenemos los demás. Nosotros somos, como se llama, portadores de ese vicios. De ese vicios. Bien. Entonces, no hay que desaprender y atrever. Exactamente. Esa es la idea. Pero no es fácil. El proceso de desprestigio del CAR-TV viene también con los planes de privatización. ¿Por qué se atacan los empleados del CAR-TV? Porque vienen los planes de privatización. O sea, ya eso viene dentro del marco de lo que venía. Por eso se da. Que es un poco lo que estaban haciendo con cada vez. La exterior, ¿verdad? Entonces, no cumplen con la tarea. Entonces, hay condiciones subjetivas de que hay que salir de esa gente. Porque no son capaces de responder a las necesidades. Y entonces, permiten también vender toda esa estructura de manera barata. Y entonces, los capitalistas ya adueñan, pero también, como tú dices, invierten y la ponen, que la ponen a ganar. Pero a la vez, liberan la tarifa. Y entonces, solo va a determinar que es mercado. Bueno, y lo que dice aquí el compañero, que es de NABN también, es lo siguiente. Lo que no se puede negar, que durante la Cuarta República, no había ninguna institución del Estado que funcione. Y eso era un plan. Pero por eso te digo, porque eso no solamente afectaba a la institución como tal, sino que los venezolanos, éramos parte de ese deterioro. O sea, ahí no solamente entonces nos iban a privatizar a las empresas, sino a nosotros mismos. Porque uno, como trabajador, no estaba comprometido con los objetivos de la empresa. Es más, no sabía ni cuáles eran los objetivos de la empresa. Yo creo que ya el pueblo estaba privatizado. Yo creo que ya estaba privatizado. Entonces, en el marco actual, donde estamos construyendo las bases para entrar al socialismo, porque nosotros no hemos construido nada todavía para entrar al socialismo. Vamos a empezar a echar la base, como pueblo, como colectivo, para saber. Creo que nos estamos capacitando, porque así como tú dices que Can TV es una empresa insigne, es justo vista de los centros privados, como capaz de poder cumplir y de poder realizar sus actividades con toda la capacidad tecnológica que había, el pueblo también se acostumbró a eso. Y como se acostumbró a eso, a tener un buen servicio, pues nos tenemos capacidad nosotros hoy de prepararnos para prestar un buen servicio y tener un grado y recuperar ese inteligencio que nosotros perdimos. Ese sentido de pertenencia, ese sentido de identidad. Aquí nosotros no hablábamos de historia de nuestro país. Aquí nosotros no hablábamos de los héroes. Siempre estaban en un rincón. No sentíamos orgullo de ser indígenas o de tener indígenas. Entonces hoy cambia la correlación de ideas y de conceptos al venezolano. Y por lo tanto al cambiar todos esos conceptos, también cambia nuestro futuro. Nuestro futuro, nuestro norte o nuestro sur, como lo queramos llamar. Entonces todo aquello tiene que ver con lo que en este momento está en llevar. Nosotros primero, para poder construir un partido, tenemos que crear la base del socialismo. Porque no podemos hacer un partido socialista si no tenemos socialismo. ¿Verdad? Tenemos que construir la base en donde se sustente el Partido Socialista Unido. ¿Y cuáles son las bases? El cambio de antivalores por valores. El cambio de lo individual por lo colectivo. El entrar a saber de que la cooperativa en este momento no ha cumplido su objetivo. Pero es una buena idea. Pero es una buena idea. Tenemos que entrar a hacer verdaderamente la contraloría social. Y lo que más es importante es que no se transforme simplemente en una retórica la revolución dentro de la revolución. No que hay que actuar. Y yo digo, y perdóname la expresión que voy a definir aquí, pero yo creo que hay que insurgir en la toma del poder real por parte del pueblo. No podemos seguir dependiendo de instituciones que pertenecen a un Estado de iglesia. Si queremos hablar del socialismo tenemos que cambiar todos los esquemas. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Eso es lo que está en el debate. Van a estar la idea de los campesinos, la idea de los mineros, la idea de los deportistas, la idea de lo cultural, la idea de los grupos políticos que están más comprometidos que no comprometidos, porque también los hay. Entonces todo aquello creo que conforma un cuadro que permite poder entrar a crear las condiciones donde se pueda... Gracias. 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 Gracias.